Una palabra, una letra, así sea una mínima referencia Una mota en el viento, ínfima Un rumor de su presencia Una pequeña aproximación de una infinitésima porción de su sombra Solamente vestigio de lo que pudo ser su huella Puede ser más enorme que la más grande de todas las estrellas Todo importa Si dijo sí, si dijo ah Solamente me alcanza una letra Y puedo hacer una poesía con tan solo un suspiro Si este una contestación a mi pedido Y hago como mío cualquier indicio Por más pequeño que sea Todo importa No existen pequeñeces en este mar que tiene la deriva Una cáscara de nuez Y el alma mía ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Y qué fue lo que no? ¿Pronunció? Y si no me responde me contesto yo Y es lo mismo Así como una esponja Dijero Hasta la amiguita más chiquita De este pedacito de pan Que para mí es El manjar más exquisito Un día me miró Un día sonrió Un día caminó Un día respiró Un día Todo importa Cuando siento que mi corazón es un cuenco Que solo se llena de pequeñeces Pierdo el sentido de la trivialidad Y ya no me importa ni siquiera Que se encuentre sola Muy sola Mi soledad Un día 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 Un día